Bien, para participar de la intervención que tendremos hoy, hoy en la tarde, debo entender que es a las 2, deben de dirigirse a la página de la institución para ingresar a su correo electrónico. Bueno, conozco que algunos ya saben de esto, van acá, la página de la UCNI, correo, le va a solicitar que registre su usuario y contraseña, aquí se van a encontrar con un correo electrónico donde le va a indicar que ya fueron añadidos a un grupo con este nombre, se dirigen en la parte superior izquierda, en otro botoncito, a Microsoft Teams, clic en cierto, se abrirá Microsoft Teams y se encontrarán en equipos con el que dice Capacitación Docente Upne 16. Le damos un clic y se van a encontrar con una pestaña que va a indicar que deben de reunirse en una asignación.